Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del Rey que gobierna, Cielo y Tierra, por los siglos de los siglos. Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del Rey que gobierna, Cielo y Tierra, por los siglos de los siglos. Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del Rey que gobierna, Cielo y Tierra, por los siglos de los siglos. Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del Rey que gobierna, Cielo y Tierra, por los siglos de los siglos. Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del Rey que gobierna, Cielo y Tierra, por los siglos de los siglos. Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del Rey que gobierna, Cielo y Tierra, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Madre Santa, Madre Santa, Virgen, Madre del Rey que gobierna, Cielo y Tierra, en el nombre del Padre y del Midijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz con ustedes y con tu espíritu Esta nueva fiesta establecida por el Papa Francisco en honor a Santa María, Madre de la Iglesia Tenemos el gusto de recibir la visita del excelentísimo señor Obispo Don Alberto Sanguinetti Montero Obispo de Canelones, Uruguay Le damos la cordial bienvenida, señor Obispo, a esta basílica También pidiendo la intercesión de María Santísima por su ministerio episcopal, por su diócesis, todo su trabajo pastoral Que Dios le cuide, le bendiga y aquí está su casa, señor Obispo También en esta celebración pedimos a Dios por la salud y pronta recuperación de Jorge Carlos Vergara Madrigal Que el Señor le asista en la salud Antes de celebrar estos santos misterios, reconozcamos hermanos nuestro pecado Yo confieso ante Dios, oh pobre, que ante ustedes hermanos, que cada uno de mis pensamientos A la hora, oh la violación, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, si me permite, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos, que serán por mí, entre Dios y sus hijos Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, bendiga, 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 bendiga. Amén. Amén. hermano, proclamó como Madre Nuestra a su propia Madre María Santísima, concédenos por su cooperación amorosa, que tu iglesia, siendo cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos y atraiga su seno a todas las familias de los pueblos, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de los vivientes. Palabra de Dios. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Que el Altísimo te bendiga, más que a todas las mujeres de la tierra. Bendito sea el Señor, creador de cielo y tierra. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Hoy el Señor te ha engrandecido tanto, que no dejarán de alabarte aquellos hombres que se acuerden en la tierra del poder de Dios. tú eres la honra de nuestro pueblo. Tú eres la honra de nuestro pueblo. decir el Señor, que se acuerda de mi y efe. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Jesucristo nuestro Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. ¡Gloria a ti! En aquel tiempo junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofaz y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, ¡Mujer, ahí está tu hijo! Luego dijo al discípulo, ¡Ahí está tu madre! Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti! 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 Amén. Sea por siempre bendito y alabado y nos concede, habiendo terminado las fiestas pascuales, el centro, la realidad de todo, su pasión y muerte, su descendimiento al abismo, su resurrección y glorificación y el envío del Espíritu Santo, su permanente acción en la Iglesia, concede ir mirándonos en particular los efectos de este misterio, miraremos en su origen la fiesta de la Trinidad, en su presencia maravillosa en el Corpus Christi y hoy mirándolo en María y en la Iglesia, que son un único misterio, complejo, una realidad. Hemos oído en primer lugar el anuncio, la realidad de Eva, la madre de los vivientes, la mujer, y en el Evangelio Jesús dos veces llama a María mujer. A nosotros en primer lugar nos parece como distante, ¿no? Es que María es la nueva Eva, es la mujer, así en las bodas de Caná está anunciando la nueva alianza y así al pie de la cruz. La nueva Eva es María y que es la Iglesia y nos la da allí, entre los bienes del discípulo, nos da su espíritu, nos da su sangre y agua y nos da a María y a la Iglesia como madre. De modo que el discípulo, el significado del discípulo amado, recibe como don de la redención la maternidad de María y la maternidad de la Iglesia. Y venimos a gustarlo, en primer lugar agradecerlo. La redención, la vida de Dios es toda personal, en primer lugar en las personas divinas, en la acción del Padre, por Cristo, en el Espíritu. Y es personal también en la Santa Madre Iglesia, personificada en María, madre de los creyentes, en María, madre de la Iglesia. Por ello, en primer lugar, el querer recibir nuevamente el don de Dios, de la maternidad divina de María en Jesucristo, participada por María en la Iglesia, en los que somos hijos de adopción, en los discípulos. Querer también agradecer el don de la Iglesia, nuestra Santa Madre en la Iglesia, que nos ha engendrado por la fe, por el bautismo, en la cual participamos de la sobreabundancia de Pentecostés, en la sobreabundancia de la unción del crisma, para ser parte de este pueblo que es consagrado, santificado, divinizado, y valorar esa vida divina, propiamente nueva, la vida de Dios comunicada en la Santa Madre Iglesia, y que mira a María, virgen y madre, causa de nuestra alegría. Y aquí, a los pies de la Virgen de Guadalupe, se personifica también, aún con estos signos, digamos, tan humanos, como es la imagen, como es esta imagen maravillosa, porque nosotros todos lo vivimos con nuestro cuerpo y nuestro sentido, de modo que podemos contemplar a María, Madre Nuestra y Madre de la Iglesia. Quisiera incorporarlos a ustedes en una oración singular por la Iglesia que a mí me toca presidir. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica, y a su vez se realiza en cada una de las Iglesias, como nosotros llamamos diócesis, esa porción del pueblo de Dios, encomendada del Obispo, en la cual está y se realiza la única Iglesia. No son departamentos o sucursales de la Iglesia, sino toda la Iglesia se realiza en la unicia universal, en cada una de las Iglesias locales. La Iglesia que a mí me toca presidir, con ese nombre un poco raro de canelones, que no se refiere a comida, son unos arroyos, dos arroyos, canelón chico y canelón grande, que a su vez se llaman así por un árbol, un canelón. Esa fuesta regada por esos arroyos, pero en sus comienzos, en el siglo XVIII, comenzó un pequeño poblado por un indio venido del Cusco, un indio peruano, que fue aquellas tierras muy poco pobladas, los europeos pasaban por delante, porque no había ni oro, ni había algodón, y las producciones, así que no interesaban. Y fue ese índio allí, y junto a los arroyos canelones, llevó del Cusco una imagen de la Virgen de Guadalupe. De modo que aquella población, cuando se juntaron más vecinos, y votó, como quería yo nombrarse, se llamó Villa Nuestra Señora de Guadalupe. Luego, bueno, fue parroquia, luego, bueno, el pueblo fue llamándose Guadalupe, también canelones por el lugar. Y cuando fue dirigida Dios, no hace tantos años, más de medio siglo, bueno, la iglesia catedral, Nuestra Señora de Guadalupe, y toda la diosa está consagrada en ella. También fue santuario, antes que se formaba para traer la diosa de Montevideo, allí están las placas de las peregrinaciones que se hacían en la década del 30, allí, a la Virgen de Guadalupe, para pedir por los mexicanos, en plena persecución. Así que estamos todos ligados en la iglesia, que es una, pero además unas ligaciones singulares por la protección de la Virgen de Guadalupe, y por la colaboración, es una diócesis relativamente pequeña, de medio millón y un poco más de habitantes. Ustedes no saben, ustedes tuvieron su persecución fuerte, violenta, y luego tuvo una persecución anticatólica, no con armas, sino con los instrumentos del poder, y hasta llegar a ser el país más laicizado de toda América, o sea, con Cuba. Ni el 40% es bautizado, y fíjense, yo tengo una veintena de sacerdotes, parece un millón de habitantes, con los religiosos treinta y tantos, y tengo tres seminaristas. Por lo tanto, los quiero incorporar a la oración por mi iglesia, a los pies de la Virgen de Guadalupe. Toda Eucaristía es unirnos al sacrificio de Cristo, nosotros no estamos acostumbrados a ver a María también como socia de Cristo, y aún como la mujer, como todos los padres tenientes, los grandes mosaicos en las iglesias de Roma, está sentado junto al trono de Cristo, la nueva Eva, que es María en la iglesia, con los textos del cantar de los cantares, y Jesús que corona la iglesia y corona a María. María nos lleva, pues, hacia Jesucristo, a participar del sacrificio, a recibir, estamos al pie de la cruz, porque se actualiza aquí el sacrificio de la redención, aquí el testimonio es el del agua, la sangre y el espíritu, para dejarnos renovar por esta vida de Cristo, para también volvernos nosotros al pie de la cruz, ofrenda con Cristo al Padre, que esa es la madurez de la vida cristiana, la madurez del bautismo, la confirmación, no es que hacemos muchas cosas, si nos peleamos por algún lugar en la iglesia, lo que seamos, ofrenda agradable al Padre, uno con Cristo al Padre, y María nos acompaña y, digamos, nos coloca. Y es siempre, como toda Eucaristía, ofrenda de súplica, ofrenda para el perdón de los pecados, ofrenda para la unidad de la iglesia, ofrenda de la unidad de la iglesia, ofrenda de acción de gracias y de alabanza, porque alabar a Dios en la obra suprema del hombre que hemos creado para ello, y acompañada de María Santísima, Madre de Dios, Madre de la iglesia, Madre nuestra, en la Santa Iglesia, por Cristo, en un solo espíritu, nos ofrezcamos al Padre para su gloria, aquí en nuestro caminar, y en la vida eterna, en la Jerusalén del cielo, por los siglos de los siglos. Amén. Confiados en la bondad del Señor y sobras grandes en María, supliquemos a Dios por la necesidad de todos los hombres. Para que la iglesia, cumpliendo fielmente como María, la voluntad del Padre, por la predicación y el bautismo, y gente de nuevos hijos para la vida inmortal, roguemos al Señor. Para que el Espíritu del Señor, que cubrió con su sombra las centañas de María, ilumine a todos los hombres y les haga discernir los signos de su presencia en el mundo, oremos. Para que cuando lloran en este valle de lágrimas, experimente la protección de María y se sientan reconfortados en sus sufrimientos, oremos. Para que el efecto maternal de María, nos anime a todos nosotros a cooperar con nuestro esfuerzo en la misión apostólica de la iglesia, oremos. Por su excelencia, el señor obispo Alberto Sanguinetti Montero, que preside esta celebración, para que Cristo, buen pastor, lo asiste en su labor episcopal, oremos. Por Jorge Carlos Vergara Madrigal, por su salud y pronta recuperación, oremos. Por Jorge Carlos Vergara Madrigal, ya que las ponemos bajo la protección de la Madre, de tu unigénito, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Señor, yo levanto mis manos y votando a tu nombre. Señor, yo levanto mis manos y votando a tu nombre. Amén. Señor, yo levanto mis manos y votando a tu nombre. Amén. 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 Señor, yo levanto mis manos y votando a tu nombre. Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Amén. 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 Y merezcamos quedar más íntimamente asociados con ella a la obra de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabarte en esta conmemoración de la Virgen María. Porque ella al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado. Mereció concebirla en su seno virginal. Y al dar a luz a su creador. Preparó el nacimiento de la iglesia. Porque ella al aceptar junto a la cruz. El encargo de tu amor. Recibió como hijos a todos los hombres. Redimidos por la sangre de Cristo. Porque ella al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos. Que esperaban la venida del Espíritu Santo prometido. Se convirtió en el modelo de la iglesia suplicante. Y después de su asunción gloriosa al cielo. Sigue mostrando su amor a la iglesia peregrina. Y protege sus pasos hacia la patria del cielo. Hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso con todos los ángeles y los arcángeles. Que alabamos sin cesar. Diciendo. Santo, santo, santo. Es el Señor. Padre del universo. Padre del universo. De nos estar el cielo. Y la tierra. De tu octórria. Hosana el cielo. ¡Gracias por ver el video! Te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congreves en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con mi hermano Carlos, obispo de esta Iglesia de Ciudad de México, conmigo, indigno siervo tuyo, todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate Señor de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios, vivo y verdadero. Señor, reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián. Hoy estamos celebrando también a San Cristóbal, Magallanes y todos sus compañeros mártires y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, a la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo, todopoderoso, mando gracia a este bendijo, que partió y lo dio a sus discípulos y siempre. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, y de su admirable ascensión a los cielos, que ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, del sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu anjo, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí del altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe, y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la Asamblea de los Santos, Apóstoles y Mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Si eres a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz. La paz. Guardero de Dios, repitas el pecado del mundo, repieta de los otros, guardero de Dios, repitas el pecado del mundo, guardero de Dios, guardero de Dios, repitas el pecado del mundo, guardero de Dios. Amén. 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 Por amor, habiendo recibido esta prenda de redención y vida, te suplicamos, Señor, que tu Iglesia, con la ayuda maternal de la Santísima Virte, y instruya a todas las naciones anunciándoles el Evangelio, y llene al mundo entero con la efusión de tu Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Amén. Amén. Amén.